Yo tengo 18 años en el negocio de bienes y raíces. He estado con dos marcas. Estaba con Keller Williams y Remax antes. Estuve con Remax por nueve años. Keller Williams por cuatro años. También fue un líder de una oficina de 300 agentes. Antes de venir aquí a EXP, fue una decisión muy difícil para mí porque yo no nomás tenía que mover mi licencia a esta nueva compañía. Tuve que dejar a mis agentes y empezar completamente de nuevo porque descubrí esta plataforma que se llama EXP. Yo sabía que esto iba a ser algo revolucionario. Yo sabía que iba a ser algo muy grande. Iba a impactar y cambiar mi vida. Iba yo también poder impactar las vidas de más personas. Cuando yo empecé, tenemos menos de 10 mil agentes. Ahorita tenemos más de 90 mil agentes y yo pienso que ahorita apenas estamos empezando. En los siguientes cuatro años vamos a obtener promedio de 200 mil agentes en cuatro años y llegamos a 90 mil agentes en 14. Entonces, la oportunidad más grande está literalmente pasando hoy. Empecé yo hace cinco años con tres agentes y ahorita ya tengo una organización global que estoy en 30 diferentes estados y nueve diferentes países que incluye más de 2 mil agentes alrededor del mundo. Me ha cambiado la vida completamente esta compañía. Me encanta. Mi aspecto favorito de esta compañía es que puedo colaborar con personas que tienen una mentalidad de abundancia, de colaboración, que quieren trabajar juntos en equipo y que quieren cambiar las vidas de otras personas. Gracias.